El tema del daño ecológico y daño ambiental que se viene presentando en el departamento de Arauca donde pues están contaminados casi todas las fuentes hídricas del departamento de Arauca donde como líder social quiero manifestar la preocupación que tenemos los campesinos, los residentes del municipio de Saravena y del departamento de Arauca donde estas contaminaciones que se han realizado por atentados al oleoto Cañolimón Coveñas y al Bicentenario donde pudimos evidenciar en compañía de la unidad de gestión de riesgo y también de la personería municipal de Saravena visitamos varios puntos por ejemplo estuvimos en el punto Berea del Consuelo en el PECA 082 más 550 donde se viene realizando una limpieza por parte de la empresa Ismucol de Colombia con base en Saravena y donde pues pudimos evidenciar varias falencias, varias fallas en el tema de recolección donde pues los puntos de acopio de este material lo están realizando en unas pendientes donde pues los destilados de este crudo vuelven y caen a fuentes que no habían sido contaminadas por eso le queremos hacer un llamado a estas empresas que es lo que está pasando y también pues queremos dar a conocer que estas empresas lo que es Ismucol y CENIC que es filial de Ecopetrol a nosotros como digamos como miembros de la veuría ambiental y miembros de la veuría ciudadana en compañía de la personería y de la Comité de Gestión de Riesgo solicitamos por medio escrito y por medio verbal a funcionarios de funcionarios sociales de la empresa Ismucol y CENIC donde pues le pedimos el acompañamiento como veuría nunca llegaron, ya varias veces hemos ido a campo a realizar las respetidas visitas nos han prohibido el ingreso donde pues nosotros como órgano de control ambiental y social pues lo que hicimos fue pedirle permiso a los dueños de los predios donde pues nos permitieron el ingreso ingresamos, tenemos las evidencias donde tomamos varios videos, varias fotografías y donde se puede evidenciar la contaminación a los diferentes afluentes por ejemplo ahí tenemos la contaminación en el caño Caño Claro en el PK 082 más 550 también en la contaminación del caño Caño Robles donde mucha población ribereña de esos caños se abastece del agua potable para el consumo humano y para el consumo de los animales también visitamos un punto en Berea Islas del Bojavá en el PK 097 más 920 ya en este punto hace dos años volaron el oleuto y hasta ahorita dos años después la empresa viene a hacer la limpieza donde todas las fuentes hídricas del municipio y de acá de la Berea Islas del Bojavá principalmente Caño Negro, Caño Rojo y Caño Clarita están contaminados donde le solicitamos a los órganos de control a nivel nacional departamental y municipal de que tomen carta en el asunto donde aquí los pobladores, los campesinos tenemos pérdidas inmateriables digamos y de cultivos también tenemos pérdidas de animales de unidades productivas por ejemplo en el tema de gallinas ponedoras cerdos de levante animales de semovientes también se han muerto debido pues como se puede evidenciar en los videos y fotografías que vamos a compartir en los medios de comunicación se ve que las fuentes están impregnadas de crudo y material particulado de este mismo donde la empresa no ha realizado una limpieza correspondiente y según lo que tengo entendido es que la limpieza la iban a realizar hasta el 30 de octubre entonces donde le solicitamos realizar esta limpieza y salvaguardar la vida la integridad de los pobladores del campesino del campesino que viene siendo indiscriminado por ejemplo a nosotros acá en Berea Islas del Bojabá hasta el momento no ha llegado ninguna empresa a verificar cómo está el agua que estamos consumiendo no nos han traído agua potable no han traído agua en carrotanques no han suministrado digamos la logística correspondiente lo que estas empresas transnacionales lo que les importa es su patrimonio y sus utilidades económicas más no la vida de los pobladores por eso quiero hacer esta denuncia pública y como presidente y representante legal de la veuría ambiental del departamento de Arauca quiero dejar claro que nosotros lo que no hacemos parte de ningún tinte político ni tenemos vinculación con ningún grupo armado lo que lo único que queremos hacer es defender los derechos humanos y proteger digamos el bienestar de nosotros los campesinos que hacemos parte y recibimos acá en el departamento de Arauca ¡Gracias!